Darey Castro y Nayara Núñez volvieron a convencer a los jueces Bailando Disco. Impresionante, impresionante. Impresionante, Darey. O sea, cuatro momentos estuvo fuera de ritmo, pero muy bien. Yo me siento bien contento porque al fin y al cabo me divierto y lo estoy gozando. Me siento orgulloso por lo que he hecho y ya de aquí para adelante ya es competencia porque al sacarte de este momento para adelante ya duele. Esta semana va a ser noche de telenovela y por supuesto el tema va a ser telenovela el que vamos a bailar. Nos tocó bailar bachata. Es un baile muy sensual, muy erótico, totalmente sensual. La novela que vamos a representar es Cuando me enamoro. A mí la misma música me hace meterme en el personaje. En este caso yo nunca he hecho actuación ni tengo idea de cómo es. Queremos lograr hacer grandes cosas con menos. Le vamos a echar las ganas y le vamos a poner la pasión que trae la bachata. Voten por mí, que me apoyen, que llamen para apoyar a la pareja de Darey y Nayara para cumplir un sueño y por supuesto para que no nos vayan a sacar de la competencia. Muchas gracias por su apoyo. Darey Castro y Nayara Núñez bailan bachata con Cuando me enamoro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!